Mi nombre es Ana Milena Garzón. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar un poquito como de mi escenario de vida. Desde hace muchísimos años, se puede decir, que he estado buscando un nuevo, como un negocio, algo que me diera algo más de lo que yo hago en mi día cotidiano, siempre en mis días laborales y que pues me generara de pronto un ingreso extra. Lo intenté y lo intenté de todo, se puede decir, he perdido también dinero, pero pues también ha sido todo un proceso y un aprendizaje. Gracias a Dios, conocí un amigo muy querido, el cual me enseñó y me dio la oportunidad de conocer este negocio y como que empecé a soñar, a soñar en mi familia. En esa oportunidad también fue como darle lo que mi hija podía como necesitar. Ella ya arranca la universidad y ella quiere viajar. Entonces cuando yo le decía, ma, pero para dónde, qué quieres hacer, entonces siempre decíamos, estos sueños se pueden realizar con Atomy aproximadamente en unos tres años. Confiando en Dios, de unos tres a cuatro años estarás viajando y estás aportándole a tu conocimiento y vas a poder desarrollar tu carrera sin ningún inconveniente. Para viajar, me gustaría conocer de pronto España, Australia. Esperamos que toda la compañía nos dé la oportunidad de seguir trabajando con ellos y de tener todo pago para no tener ningún inconveniente y no estar pensando en que no podemos llegar o no podemos gastar o no podemos hacer, que se puede hacer con un tipo de restricción, sin ningún tipo de restricciones. Bueno, de nuestras relaciones interpersonales, nosotros siempre queríamos como ayudar a las demás, ayudar a las demás personas. Siempre que nos ha tenido como esa oportunidad, siempre el servicio ha sido como nuestra, como nuestro número uno para poder seguir y seguir avanzando y sabemos que eso pues es muy, muy gratificante. Nosotros siempre compartimos con una fundación que se llama Huellitas. De esa fundación pues hemos aprendido un montón de cosas y pues la idea es, aparte del servicio, poderles ayudar económicamente, así sea mensualmente donándoles dos o tres millones de pesos o así no sea dinero, pues poder nosotros tener esa libertad de poder comprarles comida, medicinas, pagar operaciones que de pronto es algo que nos mueve mucho porque pues desafortunadamente hay mucho maltrato. Pero bueno, cuando vimos todo esto nos animamos a adoptar. Mi hija siempre tuvo ese sueño de tener alguna mascota en la casa y pues yo siempre dije no, solo una, ya vamos en dos. Entonces ha sido la luz de nuestros ojos y nos han enseñado un montón, no los dejamos para nada. Entonces de aquí, nosotros vivimos acá en Bogotá, vivimos en apartamento. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos ver la posibilidad de mudarnos y de comprar una casa fuera de Bogotá. Queremos que sea por el lado entre Zipaquirá y Cajicá, donde tengamos una extensión grande para poderlos tener sin ningún inconveniente y no poder tener que incomodar de pronto algún vecino acá en Bogotá. Entonces ya la tenemos vista, son 900 millones de pesos que cuesta, tres alcobas, es dos pisos, tiene un patio espectacular. Entonces todo esto nos motiva para seguir adelante. Ya en temas como personal, el tema de seguir estudiando, pues yo dejé hace ya un ratito en tiempo, unos dos años, el tema de los idiomas. Me gusta mucho y hace parte de mi carrera. Yo soy ingeniera de sistemas. Entonces por ahora estoy haciendo las dos cosas. Entonces espero que de aquí a medio año ya poder retomar toda mi parte académica y pues seguir aportando tanto como en mi profesión, como seguir avanzando en arte. Es importante realizar el escenario de vida, tomarse el tiempo de escribir las cosas, de marcarlas de pronto en el calendario y en el tiempo y también como tener ese presupuesto. Porque así nos da una directriz, nos da una meta realizable y que podemos guiarnos. O sea, siempre la podemos estar revisando, revisando los negocios, la familia, lo que tú quieres llegar a hacer para que en el tiempo, para que no se quede y se pierda en el tiempo y simplemente que pues nosotros tenemos tantas ideas y las dejamos ahí. Pero si nosotros plasmamos todo y tenemos esta herramienta, tanto física como en el sistema, podemos ir alimentándolas todos los días o de acuerdo a nuestro tiempo. Pero es importante hacer para que podamos lograr todos nuestros objetivos. Muchas gracias por escucharme, por tener en cuenta mi escenario de vida. Les recomiendo mucho que lo realicen, que lo hagan. Mi nombre es Ana Milena Garzón Ruiz. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.